...aquí sin que me vean los Slytherins. Algo va mal. Profesor Snape. ¿Quién eres tú? No eres un Slytherin. ¿Y tú quién eres? No eres un Slytherin. Creo que he visto a un Gryffindor aquí. ¿Quién es aquí? Algo va mal. Profesor Snape. La noticia de que Nick, casi decapitado, había sido petrificado, se extendió por la escuela como una nube oscura cuando todos volvieron de las vacaciones. Si se puede petrificar a un fantasma, pensaron los alumnos, entonces nadie está a salvo. Los alumnos de primer curso se movían por el castillo en piña, pensando que serían atacados si se aventuraban solos. Se instauró en el colegio un activo mercado de talismanes, amuletos y otros chismes protectores. Mientras tanto, Harry se había enterado de que Draco Malfoy no era el heredero de Slytherin. Pero si no es Draco, y no es Harry, ¿quién es? Date prisa, Harry. Es hora de nuestra clase de defensa contra las artes oscuras. ¿No es su clase otra vez? Será estupendo. El profesor Lockhart va a enseñarnos esponjificación. ¡Vamos, Harry! Date prisa, no debemos llegar tarde a la clase del profesor Lockhart. ¿Qué quieres decir con... nosotros? Nosotros. Hola, ¿te apetece hacer un trato con... ¿Quién sabe cuándo volver a atacar el heredero de Slytherin? Tengo un tromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Vas a ser la envidia de tus amigos con eso que te has comprado. Harry, lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que volver luego. Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un tromo de mago de bronce. Ya tengo un comprador interesado, así que será mejor que te despr... Ninguno de Slytherin tiene algo igual. Se van a morir de celos. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? No, 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 no. Bienvenidos otra vez a vuestra clase preferida, alumnos de Gryffindor. Por favor, contened vuestros aplausos mientras aprendemos esponjificación. ¡Harry Potter! Pareces impaciente por aprender más. Ponte delante de la clase y les enseñaremos cómo se hace. ¡Qué suerte! Concéntrate en el símbolo delante de ti. No dejes que mi belleza te desconcentre. La varita que aparece frente a ti se moverá alrededor de la figura. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente para dar en el blanco. Hay tres partes en este ejercicio. En cada parte, debes dar con precisión a todos los puntos para avanzar. ¡Primer asalto! Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Segundo asalto! ¡Bien hecho, Harry! ¡Has pasado al siguiente nivel! ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Tercero asalto! ¡Bien hecho, Harry! Buen trabajo, muchacho. Has completado todos los ejercicios. ¡15 puntos para Gryffindor! ¡Lo has conseguido, Harry! ¡Has aprendido esponjificación! Ya es hora de probar mi desafío del hechizo esponjificación recientemente acabado y que pronto será un clásico. ¡Bienvenido a mi desafío esponjificación! Para completar el desafío, tienes que encontrar la estrella final que localizarás unos pisos más arriba. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, lo pierdes. A lo largo del recorrido, encontrarás estrellas de desafío. Cógelas porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intenta conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu puntuación, cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Hay alfombras de esponjificación escondidas por Hogwarts. Si les lanzas el hechizo esponjificación y te subes en ellas, te propulsarán a una planta superior. Busca este símbolo en el suelo para encontrar alfombras de esponjificación ocultas. ¡Esponjificación! 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 ¡Esponj conservatives! ¡Esponjstanden! ¡Esponj sovereigna! Los diablillos son pequeñas criaturas viciosas No dejes que se te acerquen porque su mordedura es mortal Como con los gnomos, usa flipendo para golpearlos Cuando estén atontados, tíralos a un agujero de gnomos Para deshacerte de ellos Flipendo Espongificación 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 Espongación ¡Ah! ¡Scores! ¡Explosificación! ¡Flipendo! 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 ¡Espongificación! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Espongificación! ¡Flipendo! 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 ¡Lipendo! ¡Pornado! ¡Sepra! ¡Dipendo! ¡A los favoras! ¡Esponjificación! 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 ¡Flippendo! ¡Esponjificación! ¡Esponjificación! ¡Suscríbete! 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 ¡Scoot! 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 ¡Es congífico! ¡Alojomora! ¡Scoot! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esponjificación! ¡A los homona! ¡Esponjificación! ¡Esponjificación! ¡Flipendo! 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 ¡Alojumora! ¡Bien hecho Potter! Has completado mi desafío esponjificación. El tiempo restante pasa a ser tu récord personal. Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar. ¡No te lo puedes perder! ¿Te interesa hacer negocio? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Hola. ¿Te apetece hacer un trato conmigo? ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. ¡Alojumora! ¡Alojumora! ¡Skull! ¡Skull! ¡Difindos! ¡Espulsificación! ¡Alojumora! 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 ¡Gracias! La seguridad primero, Harry. La seguridad primero. ¡Alojomorra! Esta es la clase de defensa contra las artes oscuras. ¡Alojomorra! 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 ¡Just one, ninguna! ¡Justón! ¡Alojomora! ¡Harry! ¿Has ido a la sala bonus de grajeas? ¡Hay cientos de ellas! ¡Alojomora! ¡Espongificación! ¡Alojomora! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Esplosificación! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Difinio! ¡Esponsificación! ¡A los favoras! ¡Ah! ¡A los favoras! ¡A los favoras! ¡Esponsificación! 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 ¡Esponsmis! ¡Espons guaranteed! ¡Esponsificación! ¡Suscríbete! Lo siento, Harry. No tengo nada para venderte ahora mismo. Lo siento, colega. No me quedan existencias. Vuelvo luego. Ahí está el vestíbulo. Esto lleva a las mazmorras. ¡A los morras! ¡Esponjificación! ¡A los morras! 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 ¡Skull! ¡Dies bien! ¡A los morras! 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 Es hora de celebrar otra ceremonia de los puntos de las casas Vamos a ver qué casa gana esta semana Parece que Slytherin está en cabeza Draco, parece que te has ganado la entrada a la sala de recompensas ¿Cuántas veces has ganado tú, Potter? Suerte para la próxima ¡Ey, Harry! Algo ha puesto muy triste a Mirtin la Llorona ¿Más de lo normal? Pude oírla llorar todo el rato desde la gran escalera Y el pasillo de sus aseos está desbordado otra vez No creerás que alguien más ha sido atacado, ¿verdad? Podría haber ocurrido cualquier cosa Vamos a ver qué ha pasado ¡Venga, Harry! Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? Lo siento, me he quedado sin stock Tendrás que volver luego ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento Lo siento, me he quedado sin stock Tendrás que volver luego Lo siento, me he quedado sin stock ¿Quién es? ¿Vienes a tirarme algo más? ¿Alguien te ha tirado algo? Sí, está por aquí Cuidado, mi padre me ha dicho que algunos libros pueden ser peligrosos Parece un antiguo diario Perteneciente a T.S. Ridley Quien quiera que fuese no ha escrito nada Está totalmente en blanco Hola, Harry Potter Me llamo Tom Ridley Estoy a Hogwarts Y han estado ocurriendo cosas horribles ¿Sabes algo de la cámara secreta? Claro que sé lo de la cámara secreta Cuando estaba en quinto la vieron y mataron a esa chica Yo atrape al que lo hizo y lo expulsaron Si quieres te lo puedo enseñar Puedo meterte en mis recuerdos de la noche en la que lo cogí Harry estaba hechizado por el recuerdo que le mostró Tom Ridley Vamos, te voy a sacar de aquí Venga, vamos A la caja Eso es Venga, sal Buenas noches, Rubius ¿Qué estás haciendo aquí abajo, Tom? Todo ha terminado Sé que no querías matar a nadie Pero los monstruos no son buenas mascotas Nunca he matado a nadie Venga Lo menos que debe hacer Hogwarts es asegurarse de que lo que mató a esa chica sea sacrificado No ha sido él Nunca lo haría Apártate ¡No! Harry Siempre ha sabido que a Hagrid desgraciadamente le gustan las escrituras grandes y monstruosas Pero también estaba seguro de que él nunca había tenido y ha tenido intención de matar a nadie A lo mejor Ridley se equivocó de culpable A lo mejor el que atacaba a la gente era otro monstruo ¿Cuántos monstruos crees que podrían entrar en este sitio? Ya sabíamos que a Hagrid lo habían expulsado Y supongo que entonces se paquetezaron Si no hubiera sido así, a Ridley no le habían dado ningún problema El diario de Ridley no está ¿Qué? ¿Qué? Pero solo un Gryffindor podría haberlo robado Nadie más conoce santo y seña Nadie más conoce santo y seña Exactamente Exactamente Matar a esta vida Déjame desgarrar Despedazar La voz La voz La acabo de oír La acabo de oír ¿Tú no? No he oído nada No he oído nada Harry, creo que acabo de entender algo Tengo que ir a la biblioteca Pero McGonagall ha dicho que tenemos que quedarnos aquí A no ser Que estemos en clase Y tengo que albar con Hagrid Si fue el que liberó al monstruo la última vez Sabrá cómo llegar hasta la cámara secreta La cabaña de Hagrid está fuera, Harry Pero eso ya lo sabes Sígueme, Harry ¡Alojomorra! 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 Creo que he visto a alguien que se parece mucho a Lucius Malfoy Entrando en la cabaña de Hagrid Mal asunto, Hagrid Muy mal Mueva la verdad Cuatro ataques Cuatro ataques Las cosas Demasiado lejos Como presidente En el consejo escolar Sencillamente tengo que actuar Y despedirle Fuera? Fuera dónde? No será la prisión para los magos Es someter Lo siento mucho Pero los doce consejeros Piensan que es hora de quites del medio En consecuencia Desde este momento Dejas de ser director de Hogwarts Lucius Si el consejo escolar Quiere mi renuncia Quiere mi renuncia Meile Meile De todas formas De todas formas Descubrirás Que sólo abandonaré De verdad El colegio Cuando no me quede nadie También descubrirás Que Hogwarts Siempre se ayudará Al que lo pida El que quiera saber Qué está pasando No tiene más que seguir A las arañas Ellas se lo aclararán Todas Esta es la clave De todo el asunto Y es lo único Que tengo que decir Ahora Ven aquí Ven aquí Vale Ya voy Vale Ya voy Tenemos un problema Dumbledore No está Sin él Habrá un ataque diario Danel Habrá un ataque diario Mira Por aquí Mira Por aquí Parece que se dirigen Al bosque prohibido Parece que se dirigen Al bosque prohibido Este borde está alto Y no llego Yo te empujo Harry Tendrás que enfrentarte Al bosque prohibido Tú solo Buena suerte Buena suerte Harry Buena suerte Harry ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Esplosificación! 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 ¡Explosificación! ¡Difindo! ¡A los favoras! ¡A los favoras! ¡Difindo! ¡Explosificación! ¡Explosificación! ¡Difindo! 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 ¡Vamos! ¡Dictín! 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 ¡Triptishebra! 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 ¡Espulsificación! ¡Espongificación! 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 ¡Dicirio! ¡Dicirio! ¡A losomora! ¡A losomora! ¡A losomora! ¡A losomora! ¡Dicirio! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Dicindo! ¡A los homonas! ¡A los homonas! ¡A los homonas! ¡A los homonas! ¡Dicindo! 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 ¡Aragog! ¡Hay un humano! ¿Eres Hagrid? ¡No! Soy un amigo de Hagrid. He venido a ayudarle. ¿Por qué necesita ayuda Hagrid? Algunos cuentan que Hagrid liberó al monstruo hace mucho tiempo en Hogwarts. Mató a alguien y ha vuelto. Me liberó a mí, pero me echó. No he vuelto nunca. Y nunca he herido a nadie en Hogwarts. Entonces, ¿no es usted el guardián de la cámara secreta? No. El guardián es una antigua criatura. A la que las arañas tememos, a la más que a ninguna otra cosa. Eso mató a la chica en los aseos. No yo. Gracias. Creo que debería irme ya. Gracias. Creo que debería irme ya. No puedo negar a mis egos. Un poco de carne fresca. Un poco de carne fresca. Amigo de Hagrid. Adiós. Amigo de Hagrid. Si puedo cortar esas redes con Difindo, seguro que Arago se cae a la fosa. Seguro que Arago se cae a la fosa. ¡Morcedlo, hijos míos! 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 ¡Muasa, eres un hombre! ¡Morcedlo, hijos míos! ¡Muasa, eres un hombre! ¡Muasa, chico! ¡Mamá! ¡Muasa, me gusta! ¡Muasa, chico! ¡Muasa, chico! ¡Gracias! ¡Rictusempra! 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 Al menos sacamos algo de la clase de Lockhart. ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! ¡Increíble trabajo, Harry! ¡Increíble trabajo, Harry! ¡Pero traigo muy malas noticias! ¡El millón ha sido atacado! ¡Está petrificada como nosotros! ¡Oh, no! ¡Deberíamos volver cuanto antes! ¡Sube! ¡Deberíamos volver cuanto antes! ¡Sube! Debo procurar que no me vea la señora Pomfrey. ¡Aquí está el millón! ¡Pero qué lleva! ¡Es una nota escrita de su puño y letra! ¡Es una nota escrita de su puño y letra! ¡Esto es lo que dice! De las muchas bestias pavorosas y monstruos terribles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguna más sorprendente ni más letal que el basilisco, conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco, y cuya vida dura varios siglos, nace de un huevo de gallina empollado por un sapo. Además de unos colmillos cuyo bonero es mortal, el basilisco tiene una mirada horrible. Toda aquella quien mire fijamente morirá. Toda aquella quien mire fijamente morirá. Toda aquella quien mire fijamente morirá. Las arañas huyen del basilisco, pues es este su mortal enemigo. Y el basilisco huye sólo del canto del gallo, que para él es mortal. ¿Pero cómo se mueve el basilisco por todo el castillo? ¿Una serpiente grande? ¿Alguien la tendría que haber visto? ¡Cañerías! He estado usando las cañerías, Ron. Y yo he oído esa voz dentro de las paredes. ¿Esa chica que murió? Árago dijo que la encontraron en unos aseos. ¿Y si no hubiera abandonado nunca los aseos? ¿Y si todavía estuviera aquí? ¿No pensarás en Mirte en la Llorona? ¿La entrada de la Cámara Secreta? ¿Y si estuviera en... Todos los estudiantes volverán inmediatamente a los dormitorios de sus respectivas casas. Los profesores deben dirigirse a la sala de profesores. Os ruego que os deis brisa. ¡Oh, no! ¡Otro ataque, no! ¡Oh, no! ¡Otro ataque, no! Sí, hubo otro ataque, el peor de todos. Esta vez desapareció una persona. Fue Jimmy y Wesley. Y dejaron otro mensaje en la pared que ponía... Su esqueleto ya será en la cámara para siempre. Seguro que ahora Hogwarts cierra. Seguro que ahora Hogwarts cierra. Al profesor Lockhart le habían encargado la tarea de rescatar a Ginny, pero Ron y Harry no podían más de la preocupación. Pero Ron y Harry no podían más de la preocupación. Debían hacer algo. ¡Corre, Harry! ¡Tenemos que salvar a Ginny! Necesitamos un plan. Voy al baño de Myrtle a la llorona a vez y encuentro la entrada a la de la cámara secreta. Y yo voy a buscar a Lockhart. No me sorprendería que estuviera intentando irse de Howard sin que nadie se enterara. Y yo voy a buscar a Huenny. Y yo voy a buscar a Huenny. ¡Gracias! 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 Entonces oí que entraba a alguien. En una... ...lingua extraña, creo. Y era un chico el que hablaba. Abrí la puerta para decirle que se fuera al baño de los chicos. ¡Inmemorí! ¿Dónde estaba ese chico? ¡Inmemorí! Junto a los lavabos. ¿Dónde estaba ese chico? Hay uno que nunca ha funcionado. Por lo menos, hay uno que nunca ha funcionado. ¿Será ahí donde está la entrada de la cámara secreta? ¿Será ahí donde está la entrada de la cámara secreta? ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Nada! ¡Tal vez el parcel! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Perfecto! ¡Ábrete! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Había hecho las maletas y ya se iba. ¿Qué es eso? Creo que es la entrada de la cámara secreta. ¿Qué es eso? Creo que es la entrada de la cámara secreta. ¡Ánimo chicos! ¡Tengo que ir a calentar mi escoba! ¡Ánimo chicos! ¡Tengo que ir a calentar mi escoba! ¡No! ¡No se puede ir a ningún sitio! ¡No se puede ir a ningún sitio! ¡Abajo! ¡Lo sé! ¡No! ¡Vamos Harry! ¡Es por aquí! ¡Lo sé! ¡Ahene! ¡AH! 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 ¡Harry, hay algo aquí arriba! ¡Harry! ¡Hai algo aquí arriba! ¡Harry, ¡hay algo aquí arriba! Hola chicos, oblíviate. Despedíos de vuestro recuerdo. Oblíviate. Ron, ¿estás bien? Ron, estoy aquí, estoy bien. Vate a buscar a Ginny Harry. Quédate con Lockhart. Si no he vuelto en una hora, luego nos vemos. Quédate con Lockhart. Si no he vuelto en una hora, luego nos vemos. ¡Scoach! 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 ¡Riguence siempre! ¡Scoach! ¡Lipendo! ¡Flipendo! 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 ¡Liberno! 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 ¡Alojomoda! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Gracias! ¡Ripo Sembra! ¡Sculpt! ¡Sculpt! ¡Espongificación! ¡Espongificación! ¡Espong vaccino! ¡Uff! 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 ¡Esperado! ¡Uff! ¡Flippendo! 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 ¡ ¡Flippendo! ¡Ok! ¡Flippendo! 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 ¡Difindo! ¡Skulls! ¡Difindo! ¡Skulls! ¡Difindo! 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 ¡A los jugadas! ¡A los jugadas! ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espongificación Espongificación ¡Flipendo! Rictusempra ¡Flipendo! ¡Rictusempra! Espongificación ¡Flipendo! 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 Rictusempra Rictusempra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tom Ridley? Está viva, pero por los pelos. La pequeña Ginny lleva meses escribiendo en mi diario. Me ha confiado su alma. Me ha confiado su alma. ¿A qué te refieres? Me hizo más poderoso hasta que pude empezar a darle un poco de miedo. ¿Qué te refieres? El Lord Voldemort. Ginny Weasley abrió la cámara secreta. Como yo hice hace tiempo antes de convertirme en Lord Voldemort. Soy yo, Harry. Ginny me lo ha contado todo. Me temo que tus trucos de magia de segundo curso no te servirán de nada contra el mago más poderoso del mundo. Ginny me lo ha contado todo. Me temo que tus trucos de magia de segundo curso no te servirán de nada contra el mago más poderoso del mundo. Dumbledore no está. Ahora voy a darte una lección. Veremos quién puede más. Tom Ridley, heredero de Slytherin o el famoso Harry Potter. Ahora voy a darte una lección. Veremos quién puede más. Tom Ridley, heredero de Slytherin o el famoso Harry Potter. ¡Eso es un fénix! ¡Fox! ¡Eso es un fénix! ¡Fox! ¡No cabe duda que tiene miedo de venir en persona! ¡Pues no te salvará Harry Potter! ¡Una espada! ¡De Dumbledore! ¡No cabe duda que tiene miedo de venir en persona! ¡Háblame Slytherin, el más poderoso de los cuatro de Hogwarts! ¡Pues no te salvará Harry Potter! ¡Háblame Slytherin, el más poderoso de los cuatro de Hogwarts! ¡Mátalo! 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 ¡Nooo! ¡No! No sé de eso! ¡Todavía puedes matarlo! ¡Mátalo! ¿No? ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡Todavía puedes matarlo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No puedes hacerlo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. ¿Vas a ser la envidia de tus amigos con eso que te has comprado, Harry? Lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que volver luego. ¿Vas a ser la envidia de tus amigos con eso que te has comprado, Harry? Lo siento, me he quedado sin el trato. ¿Verdad? ¿Te apetece hacer un trato conmigo? Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de bronce. Ya tengo un comprador interesado, así que será mejor que te desprisa. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de bronce. Ya tengo un comprador interesado, así que será mejor que te desprisa. Ninguno de Slytherin tiene algo igual, se van a morir de celos. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Ninguno de Slytherin tiene algo igual, se van a morir de celos. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? ¡Oh, qué pena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Aquí estás, joven Potter? ¿Vas a la sala común, no? ¿Aquí estás, joven Potter? ¿Aquí estás, joven Potter? ¿Vas a la sala común, no? ¿Aquí estás, joven Potter? ¿Has encontrado muchos cromos de mago? Estoy intentando conseguir. ¿Has encontrado muchos cromos de mago? Estoy intentando conseguir... Atención, chicos, por favor. El director quiere hablaros. Silencio. Atención, chicos, por favor. El director quiere hablaros. Esta ceremonia de la copa de la casa pone punto final a este curso en el que han pasado tantas cosas. Sin más, esta ceremonia de la copa de la casa pone punto final a este curso en el que han pasado tantas cosas. ¿Crees que ganaremos este año también? Pues claro, Harry, tú habéis salvado Hogwarts. Sin más, me gustaría entregar la copa a la casa de Hogwarts que tiene más puntos. Gracias por no decir que somos las últimas. Pues claro, Harry, tú habéis salvado Hogwarts. Gracias, parece que quedar en mitad de la tabla está bastante bien. Gracias por no decir que somos las últimas. Vais a ser vosotros, Gryffindors. Siempre sois los segundos. Este año no nos vais a robar la copa a los de Slytherin. Tras rayar en la descalificación... Vais a ser vosotros, Gryffindors. Siempre sois los segundos. Este año no nos vais a robar la copa a los de Slytherin. ¿Qué? Sí. El primer puesto en la copa de la casa es para Gryffindor. Sí. Hemos vuelto a ganar. ¿Qué? Eso tiene que ir. El primer puesto en la copa de la casa es para Gryffindor. Sí. Gracias por su lado.